El escándalo con Antonio Gasaya Tras el escándalo con Antonio Gasaya, habló Carlos Perciavalle. Luego de sus polémicas declaraciones sobre la salud del capocómico, el artista atendió y se refirió a sus picantes dichos. Entérate más, en la nota. El escándalo con Antonio Gasaya Tras el escándalo con Antonio Gasaya . . Carlos, ¿pensaste que tus dichos iban a generar tanto impacto?. . Perdón, pero como aclaré, no puedo referirme al tema. . . Signo de interrogación abierta La relación de amistad de toda una vida con Antonio Gasaya sigue firme?. . Lo siento muchísimo, pero no voy a realizar declaraciones. Ustedes saben muy bien que yo siempre atendí a la prensa y siempre he mantenido un trato cordial y ameno. Pero ahora me han sugerido tener esta postura. . . Con voz clara y firme, el actor destacó en el final de la comunicación, en este momento quiero quedarme tranquilo, a ver si a esta altura de mi vida me da un golpazo en el corazón. . . Antonio Gasaya, Carlos Perciavalle, secretos de una relación turbulenta. . Las declaraciones del artista uruguayo sobre la salud de su colega reavivaron las diferencias entre ellos. . Con fotos históricas del archivo del diario Crónica, rearmó el complejo rompecabezas de un vínculo con final aún abierto. . . Inesperadamente, Carlos Perciavalle reapareció en la televisión argentina y disparó sobre Antonio Gasaya. . 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 de salud. ¿Tiene esa cosa inmunda de las seis letras?, comentó, revelando que el capocómico sufre de cáncer, pero no es de piel, tiene en los tobillos, en la rodilla, es un problema de las articulaciones. Amplió luego, a modo de rúbrica, es un presente horrible para él, pero, bueno, será el karma que le ha tocado en la vida. Tales declaraciones generaron un escándalo, Máximes y se tiene en cuenta que ambos formaron una dupla artística legendaria. A todo esto, su ex amigo y ex socio se limitó a responder, que diga lo que quiera. Ahora bien, ¿qué situaciones incidieron para que el actor uruguayo volcara estas expresiones de una manera tan potente, libre de eufemismos, con rudeza?. ¿Existen desde lo personal cuentas pendientes, celos y odios que ambos protagonistas tratan de exorcizar en esta etapa de sus vidas?. ¿Dónde quedó ese vínculo tan íntimo y pasional que desplegaron muchos tramos de sus respectivas carreras?. Intentó rearmar el complejo rompecabezas de una relación con final aún abierto. Carlos Perciavalle y Antonio Gasaya se conocieron mientras estudiaban en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, institución emblema en la formación de intérpretes. . Luego, ambos se convocaron en un destartalado conventillo que se encontraba ubicado frente al entonces y tal parque y así fundaron la historia del café concert argentino con aquel espectáculo que abrió caminos. . El Valentino. . Dicho episodio sucedió a finales de los años 60 y el dúo estaba acompañado de Edadía y Nora Blay. . . . Luego, el grupo se disolvió y Antonio y Carlos generaron otro éxito en los 70 que se tituló La mandarina a pedal. . . . Después se dieron cita a otras inolvidables producciones, como Yono, y Usted?, que fue llevada a una placa discográfica por el sello Trova, y años después, Gasaya y Perciavalle en Broadway. . . Las carreras de ambos prosiguieron, después, por caminos diferentes. Siempre tuvieron perfiles muy distintos. Gasaya era el cerebro de las producciones. . Por él pasaban todas las áreas de la creación artística. Su performance en el escenario era más introvertida que la de su gran amigo. . En cambio, Perciavalle era un aluvión de expresiones interpretativas. . Fuentes allegadas a estas figuras dieron el siguiente testimonio, había una situación que molestaba particularmente a Gasaya, y se daba cita en el final de cada una de las funciones de la mandarina a pedal. . . . Perciavalle tenía como costumbre alargar el último monólogo y lo finalizaba a las cuatro de la madrugada. . Esto era un hecho inusitado para cualquier espectáculo de ese entonces y, en consecuencia, enardecía a Gasaya. . . Lo cierto es que, allá por 1974, al finalizar ese espectáculo, se separaron y los rumores de pelea ya circulaban. . 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 Antonio siempre se caracterizó por ser un tipo muy seguro que dominaba todo el abanico de la creación artística. Él siempre tuvo el rol de un tipo abarcativo en la dinámica de un espectáculo. . . Carlos, en cambio, estaba más abocado a la respuesta muy directa con el público y lo lograba. De lo que no tengo dudas es de que Gasaya ha sido y es un artista pleno y cabal en todo sentido de la palabra. . . Un punto de inflexión en la vida de Carlos Perciavalle fue el accidente automovilístico que tuvo hace más de 30 años, en el que salvó la vida milagrosamente y en el que, según el actor, mensajes de seres extraterrestres incidieron. . El uruguayo afirmó alguna vez que dicho episodio marcó un antes y un después en mi vida. Fueron los ovnis los que me armaron todo esto. . . Esta circunstancia, según también confesó, ayudó a que dejara de consumir drogas, flagelo que lo había azotado durante gran parte de su vida. . . Sin embargo, la situación económica del actor ingresó en bancarrota, afortunadamente pudo contar con la urgente ayuda de su amiga Susana Jiménez y también de la productora Rosita Zemborain, incluso del propio Gasaya en cuestiones profesionales. . . . No obstante, el panorama financiero del actor no mejoraba y corría el serio riesgo de perder su casa quinta, ubicada en Laguna del Sauce, departamento de Maldonado, Uruguay. . 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